En la foto la luz del sol eran los besos. Y el amor con el que cada día me bañas. Después escribí un poema para ti, donde cada letra se enamoraba. Donde cada canción que ponía, cada artista siempre te cantaba. Escribí en miles de galaxias tu belleza deslumbrante. Escribí con mis dedos. Dibujé tu rostro en cada guerra en el tiempo. Y mágicamente se fueron los miedos. Protagonicé mil historias en tu búsqueda. Conocí el mundo entero. Muriendo y reviviendo entre las décadas. Y mi alma te buscaba primero. Vi el principio del universo. Y no fue más que tu primera sonrisa. He visto ya millones de supernovas. Y no eran más que tu mágica risa. Vi la evolución de los humanos ansiosos por encontrarte en este tiempo. Vi cada amanecer y el sol se movía siguiendo tu tempo. Gracias a ti es que existe la música. Gracias a tus ojos la pintura. Y no queda más que admirarte en la vida y todo lo que dura. No queda más que escribir de ti en la literatura. Más que aceptar que tú para todo eres la cura. No creo en el destino. Pero contigo sí me pongo a pensar. Cuando la cajita musical de tu voz comienza a sonar. Cuando al salir el sol creas el mundo siempre a tu manera. Cuando me enamoro de ti siempre como a la vez primera. Cada que te escucho en mis canciones preferidas. En mi discografía. Cuando nos encontramos. A pesar de pensar que no te encontraría. Cuando se nos abrieron tantas puertas y nos llegó luz sin igual. Cuando como te dije al principio. Quise guardar tu voz en una cajita musical. Mirando las nubes por debajo de tu inmensidad. Tan pequeño se ve el mundo ante tu majestuosidad. Estando en el límite del cielo desde que te conocí. Volando bajo tus alas. En un vuelo que por nada me perdí. Bebiendo de tu voz. Soñando con tu mirada y por ti viviendo. Despertando bajo el sol. Acariciando tus mejillas. Por ti existiendo. Devorando los días hasta nuestro inevitable encuentro. Buscando tu alma en el fin del mundo. Buscando estar adentro. Cruzando cada montaña que nos separa del destino. Y brindando por tus besos con un buen vino. Brindando por cada centímetro que me acerque a tu piel. Directo a tu pecho. Sin necesidad de ningún riel. El color de tu ser me tiene completamente dominado. Y el destello de tu sonrisa me ha transportado. A un mundo donde la música no es suficiente. Donde el sol no es tan resplandeciente. Y el mundo no puede describirte en palabras o metáforas. Donde el tiempo transcurre distinto. Y duran menos las horas. Y donde la mente de cada artista se frustra de pensar. Donde cada músico sabe que no te puede tocar. Donde tu voz debería permanecer en la posteridad. Donde cambiaste para siempre el rumbo de la humanidad. Qué bendito el suelo por el que caminas. Bonito el color de tus ojos que no se encuentra en minas. El universo conspiró eternamente para tenernos juntos. Creando nuevas dimensiones. Y completos mundos. Como el mundo tras tus ojos. Las montañas de tu pecho. Donde surge tu luz. Donde nace tu helecho. Lleas. Catez-tú. Catez-tú. Lleas. Catez-tú.